Gracias por continuar con nosotros aquí, seguimos con el contenido de diálogo urgente, previo anunciamos a Ignacio de Tren, que es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo y secretario de asuntos municipales de esa organización. Buenos días, bienvenidos a usted una vez más, ahí está su casa. Muchas gracias, tan ansioso ya de verlo de nuevo. Pero Ada es la que manda en ese sentido. Ah, sí, sí, nuestro saludo desde aquí, esa es la que manda. Ya Fuerza del Pueblo, de alguna manera ayer ya el bloque de diputados, los senadores, los congresistas, en sentido general, pues hicieron una valoración de lo que fue el discurso del presidente. Cuando se dice que el discurso estuvo repleto de reelección, aprestos reeleccionistas, ¿dónde y cuándo lo marca el presidente para usted en el día de ayer en ese discurso? No desde el inicio, desde el inicio, todo el discurso desde el principio al fin está cargado de reelección. Pero además, yo estoy preocupado con la salud mental del presidente. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque siento que él está viviendo en una burbuja fuera de realidades y se lo está creyendo. Lo felicito porque ha aprendido a actuar muy bien. Su discurso fue muy bien, se lo actuó muy bien. ¿Manejó bien el telepronte, el escenario, lo dominó? Eso muy bien, todo eso muy bien. Pero yo le mostraba, a ver, quizás antes de comenzar, las palabras de un compañero dirigente nuestro de Pedernales, en la que desmontaba parte de esas cosas que él dice que ha hecho que en realidad no ha hecho. Por ejemplo, es revisible, cuando él habla, llegó a decir que inauguró el polideportivo de Pedernales. O inauguró un polideportivo en Pedernales. En Pedernales es un solo polideportivo. Y lo construyó Leónel Fernández, lo inauguró en noviembre del 2011. Noviembre del 2011. ¿Y no será que se abandonó y el presidente de Villanueva lo retomó? No hubo un remusamiento de ese polideportivo. Sí, 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 el tabloncillo, le cambiaron el tabloncillo y lo pintaron. Y eso es reinaugurar. La gobernación, no fue que hicieron otra gobernación. La pintaron y arreglaron un par de puertas. Y eso es reinaugurar. Habla de cifras en esas obras. Bueno, ya él tendrá que explicar esas cifras. Porque todo eso es medible. Y eso es lo peligroso. Y es lo que cuando tú estás en el gobierno. Yo, gracias a Dios, estuve involucrado en tres periodos de gobierno. Y gracias a Dios, siempre me sentía que estaba sentado en aquí. O sentía que me sentaba en un blog, me sentía que me sentaba en un blog. Y nunca quise sentirme sentado en las nubes. Porque el tiempo pasa y después te evalúan. Eso es peligroso. ¿Te senten en las nubes ellos? Sí, sí. Pero, Iniero, ese escenario siempre se utiliza para decir las cosas positivas del gobierno. No, pero está bien. Ahí no se va a decir, por ejemplo, los temas de corrupción que han estado saliendo. ¿El presidente no lo va a tratar ahí? ¿Tiene que decir las cosas que él ha hecho como presidente? Mira qué pasa. Por ejemplo, yo fui agregando, y qué pena que no le pude dar a los muchachos esto. Ellos dijeron, hablando del metro, dice, Abinadera asegura kilómetros de metro, de nueva línea de metro, saldrán más baratos que en otros gobiernos. Dice él, cuando él dijo eso, yo dije, saldrán. En ingeniería no se puede hablar por adelantado. ¿Por qué? Porque cuando tú termines que tú evalúas, porque pueden aparecer eventualidades que hagan que eso no sea así. Efectivamente, ¿qué dice ahora la publicación del periódico del dinero? Dice, el presupuesto de extensión de metro de Santo Domingo se incrementa en un 126.6% en 12 meses. ¿Y eso ahora? Eso ahora. O sea, ellos, ese metro iba soterrado hasta la entrada de Alcarrizo. Le vendieron la idea que si lo hacía por arriba, le iba a salir más barato. Lo están haciendo por arriba. ¿Y qué pasó? Todas las expropiaciones que tienen que hacer. Todos esos negocios, lo que hay ahí, en ese periodo. Hay muchas casas tumbadas. Yo pasé por ahí. Por lo visto, casas y negocios. Y negocios. Incluso pasan por bancos, por estaciones de combustible. Pero es obvio que es soterrado más caro por el tema de la socavación, porque... Bueno, pero... ¿Una máquina de esas por hora que cobra? Pero se hace soterrado justamente para que no interfiera con nada por arriba. Y ninguna eventualidad climática te para. Entonces, por eso es que el metro normalmente se hace soterrado. Ahora, él dijo que iba a salir más barato. Se adelantó a la circunstancia, ¿no? Se incrementó un 126.6%. Él habla, por ejemplo, tú tienes cosas como... Como la... Mira, el que tú tienes que sale en el periódico... Y NAPA suspende el proceso de licitación entre las denuncias de irregularidades. Entonces, el presidente dice que iba a construir... 11.000 viviendas en el primer año. 11.000 en el segundo. 12.000 en el tercero. El caso es que eran como 60.000 viviendas en cuatro años. No llevan ni 300. Ni 300. Y condenable la cantidad que está hablando ahí. Son remodelacioncita de casas. Y pintura. Como pinta tu casa. Que surgió un escándalo con eso. Con el PROPET. ¿Están donando en la Incabrera? ¿Ustedes saben que surgió esa cosa ahí? Entonces, tú tienes que la prensa... Por ejemplo, tú tienes esta publicación... Esta publicación... Que dice los salarios mínimos en Latinoamérica en el 2023. Y nosotros parecemos el tercero más bajito. Él habló ayer de salario para el sector público y privado. Que va... Convocó al Ministerio de Trabajo. Pero tú te lo puedes anunciar como algo que tú no has hecho. Y lo van a aprobar los empresarios. Una vez... ¿Ustedes qué deciden? Se cumple allí porque la oposición siempre dice... O sea, cuando ellos fueron a oposición también lo dijeron... O sea, lo menos que hace un presidente cuando iba allí... Los peligrosistas. Era rendir cuentas. No, tú rindes cuentas de lo que tú has hecho. No de lo que tú vas a hacer. Él está hablando de un salario que no se ha incrementado. ¿Por qué no sabe cuál va a ser la reacción de los empresarios? Pero siempre se hacen esos anuncios. No, no, no. Eso de convocar... El comité de ser... No, usted lo convoca. Y después que están los resultados, usted te lo anuncia. Rendir cuentas es... Rendir cuentas de lo que tú has hecho. No de lo que tú vas a hacer. Él tiene tres años yendo al Congreso. A prometer lo que va a hacer. ¿Y cuándo es que lo va a hacer? Ah, porque él asegura que ya él se religió en el 24. Pero de Leonel y Danilo, aprendimos a escuchar... Que para el próximo trimestre del año vamos a hacer esto, esto y esto. ¿Eso siempre se ha escuchado, ingeniero? No. Y en el tema del salario, por ejemplo... La Policía Nacional, ya él comenzó a hacerle un aumento. Y habló también de continuar hasta llegar a 500. ¿Qué fue parte de la promesa? Mira, voy a dar otra noticia aquí. Dice aquí el periódico... Déficit fiscal del gobierno es de 43.803 millones en 51 días. Que iban en ese momento del gobierno de este año. Déficit fiscal. Todo lo que aparece aquí son cosas negativas. Lamentablemente. Ingeniero, saliéndonos del escenario de aquí. Mira, no, espérate. Mira, por ejemplo, barbaridad de... Ese es el túnel de la Ortega C. Ustedes no tuvieron que cerrarlo para reparar. Ya querían criticar, querían que estaban mal hechos. Cuando fueron a ver, fue un permiso que dio Inapa para hacer un pozo. Y estaban perforando el túnel. Arriba. Arriba. Una cosa, una barbaridad. Y así... Usted en ese celular no tiene nada positivo. Saque algo positivo. Usted no tiene nada positivo ahí. Mira, República Dominicana registra mayor inflación que otros países del área. La mayor. Inflación. Oye, la cosa que más risa me dio a mí fue... Ya me hiciste otra. Ah, mira esta aquí. Esta chula aquí. Él está hablando de las ambulancias. Mira, esto lo publica el... Eso no soy yo, soy el periódico. Me hizo el periódico. El personal y las ambulancias del 911 al borde del colapso. Aquí los servicios están cayendo. No hay libreta de pasaporte. Por falta de previsión. Bueno, yo diría por dos cosas. ¿Eso le costó el cargo al que estaba ahí? Sí. No, pero entonces la que viene, ¿qué dice? La visa para Europa. Que vamos a viajar sin visa para Europa, para España y Europa. Tuvo que desmentirle a la embajadora. Entonces, los servicios 911 que era de las cosas más preciadas que teníamos en el colapso. La onza, tú ves, que cada vez tú ves menos, porque están dando esos servicios al sector privado. ¿La onza? Sí, tú lo has visto. Tú pasas por la Luperón, por la Luperón, y donde está el Ministerio de Medio Ambiente y el de Turismo. Turismo. Y tú ves 10, 15 onzas paradas ahí. Por tres horas. ¿Esos operadores públicos, los que están ahí? Está bien, porque esto hace unas huagas públicas, paradas, esperando empleados cuando esos servicios normalmente lo daba el sector privado. Porque ese autobús, que cuesta menos al usuario, debería entrar en la calle dando servicios. ¿Entiendes? O sea, son cosas como que los servicios van decayendo. Pero mire ese caso de los pasaportes. Una de las explicaciones que dieron fue que se incrementó en un 33% la demanda de pasaportes. ¿Qué quiere decir eso? La gente buscando pasaportes para salir corriendo. Se ha incrementado los viajes en Yola. Sí, pero se incrementa por algo, ¿eh? La vuelta ha incrementado eso. La vuelta. Porque para la vuelta hay que... Oye, no tuvieron que poner visado para Guatemala. Entonces, eso no habla bien del país. Ingeniero. Y no es que uno quiera ser negativo. Ingeniero, yo quiero preguntarle, antes de que ya Calimán allá, el amigo suyo, comenzó a contar. A contar. Lo que pasa es que Calimán yo creo que es pro PRM. Y no quiere que yo siga hablando. Ingeniero, dígame una cosa. Ustedes hicieron una denuncia, eso fue un tema de muchas reacciones. Ya se paró lo que ustedes decían que era venta, compra y venta de autoridades municipales. Ya eso se detuvo. No, eso no se va a detener nunca. No. Ellos van a seguir en eso. Pero ellos que sigan ahí. Porque al final, como tú decías ahorita, esa vuelta le va a salir más costosa. ¿Por qué? Porque primero, el que se deja comprar, las consecuencias van a ser muy negativas. Porque si ellos han abandonado, desde el inicio de su gobierno, a una cantidad de compañeros, cuando ya no les sirvan más, también lo van a abandonar. ¿Cuánto le han llevado a ese? No. ¿Le han conquistado, mejor dicho? No, la primera fue a Anoy. ¿La primera idea, verdad? La única, no, la única. Ah. Anoy, sí. Ah, bueno. Ah, pues te ha sido dichoso. Sí, Anoy. Pero, no, lo que pasa es que los que están ven perspectiva de que vamos a llegar. En el PLD, lo que pasa es que los compañeros entienden lo que se han ido, es que no hay forma de, como que no ven confianza de que pueden llegar. Usted habla mucho con Carlos Guzmán, de Santo Medio Norte. Claro. Hablan mucho ustedes. Claro. ¿Está bien él con ustedes? Sí. ¿Va a ser el candidato de Nueva Vez de ustedes? Claro, claro. No, Carlos, está bien. Está bien. Carlos, está bien. Mira, antes de terminar, el presidente dejó para la última parte de su discurso. El tema haitiano. Hablar de un tema que él quería terminar por lo alto, porque él sabía que es algo que concita la unidad de todos los dominicanos. En mi caso, yo no soy ni pro ni en contra de los haitianos. Simplemente que cada quien esté en su lugar. Incluso le deseo al pueblo haitiano lo mejor de los para bienes. Ojalá que pudiera aparecer una comunidad internacional que pudiera dar el apoyo para que ellos puedan tener lo que deban tener. Incluso hay quienes han criticado a Leonel porque en algún momento le contribuyen a estar una universidad allá. Pero es una cuestión inteligente. ¿Quién agradecieron? Después sí. Después lo han agradecido. Pero es una forma de tú decir, en vez de que vengan para acá, bueno, lo hacemos uno allá. Lo mismo que han propuesto, hacer un par de hospitales en la frontera. Cinco hospitales que se hagan del lado haitiano. O en el lugar de la frontera. Como hay una zona franca ahí bellísima, que yo no había conocido, que tiene hasta un buen restaurante, donde hay empleados de allá y de aquí. Porque somos un país que compartimos un mismo territorio. O sea, lo malo es la doble... O sea, hay cosas que tú no entiendes del presidente. Tú ves cómo él termina. Sin embargo, él tiene unos cuantos ministros ahí que son abiertamente proletianos. Bermigracia, el ministro de Relaciones Exteriores, como el de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces, ¿cómo es posible que él esté hablando...? ¿Y el Instituto de Migración también? ¿Cuál? ¿El del Instituto de Migración? Ah, exacto. ¿El Instituto de Migración? Que es el señor del grupo de INTEC. Exacto. Entonces, ¿cómo es que esos funcionarios se expresan abiertamente? Entonces, me viene vendiendo otros discursos. ¿Y cómo es que me vende ese discurso y entonces me somete a un proyecto de ley en el que tú estás proponiendo porque un migrante tú no lo puedes deportar? Entonces, es una doble moral o una cosa o la otra. Incluso, hay un proyecto que tiene que retirar que dice que lo vuelva a enviar dentro de 45 días, que no lo haga, porque el pueblo se le va a revoltear. ¿En 16 años que hizo el PLD en ese sentido, Eugenio? ¿Cómo es? En 16 años. 8 de Leónel y 8 de Adánilo. ¿Qué hizo el PLD en ese sentido? Bueno, siempre se estaban repatriando personas e incluso se quiso regularizar. ¿Por qué? Porque había una presión internacional y hay personas que estaban aquí hace muchos años, muchos que habían nacido. Porque hay países como Estados Unidos que si una mujer va y da a luz allá por el solo hecho de nacer, o sea, por you solely, ya por eso le dan la nacionalidad. Pero de 196, 197 países que reconoce la ONU, solamente ocurre eso como en 10. En el resto, es más, el mismo Haití. ¿De acuerdo a su constitución? De acuerdo a su constitución. Haití dice que sus nacionales son haitianos donde nazcan. Donde quiera que nazcan. Los de ellos sí. Entonces, los que nazcan aquí son de ellos, son haitianos. Es decir, que no son apártidas. Con su constitución dice eso. Pero además, las leyes migratorias de Haití son muchísimo más duras que las nuestras. Mira, si a ti te encuentran en Haití sin documentos, no solamente te deportan, te meten preso. E incluso en esta misma semana pasada, salió en la prensa que el consulado dominicano en Haití, un consulado dominicano en Haití, tuvo que hacer gestiones para sacar a un dominicano que lo encontraron sin visa, sin visado, y tú lo metieron preso. Sí. Tres meses. Es decir, ellos pueden tener esa ley así, nosotros no. Cruza la frontera, Haití, porque tú, ahí te vas a entrar sin visa. Ingeniero, gracias. Gracias, gracias al ingeniero Ignacio de Tren, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. También es secretario de Asuntos Municipales. Volvemos en breve luego de la pausa.